Esto surgió A lomos de un buen caballo Porque a lomos de un buen caballo Mundo, ahí te quedas Se decía que andar a caballo es hermoso Pero uno le dijo al otro ¿Es más bonito? Andar en los jaripeos y tener nuestros propios animales Es más bonito verlos diario en la corraleta Es más bonito alimentarlos Es más bonito ponerles el merijero Y con las ganas de que Carrizalillo Guerrero se escuche en todo México Y con las ganas de que Carrizalillo Guerrero aparezca en el mapa del jaripeo Nace un rancho Aquel mero 20 de enero del año 2019 Bajo de aquellas hermosas montañas A grados centígrados muy altos En uno de los cerros más altos del poblado Donde hacían rodeos Donde las vacas parían algunos toretes Y de ahí inicia el gusto Y en tan solo un año Y éramos una ganadería revelación Y en el 2021 Se conocieron nuevos estados Pero aún no estamos en el lugar que queremos Pero avanzados ya estamos ¿Y ahora? Tratando de llegar aún más lejos Con la bendición de nuestro santo patrón San Lucas Y con la fe bien puesta en él Y nunca hemos quitado el dedo del reinglor Hemos tenido trompiezos y críticas como todo Pero aún así tratamos de seguir y estar en tu gusto Porque si Dios está con nosotros ¿Quién contra él? Y recuerda que si la vida es regalada Lo demás no vale nada El día de hoy Tus ojos observan Todos los mexicanos y americanos De muy alta categoría y rendimiento Y si no me creen Pregúntenle a los jinetes Pues sin más por el momento Agárrate de donde puedas Porque el día de hoy juegan Preparan y capean en este mismo lugar Los chaparritos de oro La mera privadora Los toros especiales de rancho Y ahora sí Bueno, sí, señora. Vamos a ver el castillo de Burras Petra. Vamos a echarle acción. Estos son los reyes de Jalisco. Así es que vamos a esperar al ejemplar un poquito. Vamos a aprovecharlo y a mi tiempo ya está. Recordamos el duro preto. Así es que aprovechamos el duro preto. Aprovechamos. Ahí está. Dijimos que saben desde el viernes. Estamos cerca de la jugada. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahí está! ¡Esto es el duvete! ¡Viene a la revuelta para quitarle ayuda! ¡Ahí sentándole a la revuelta para quitarle ayuda! ¡Fuerza, granja, paña y allá! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Fuerza, ya no soportó! ¡Fuerza! 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 Así es que vemos ahí, acomodando, trabajando los amigos, camaradas, este es Martín Carrillo, se llama Órbita, listo muchachos, busque espacio, busque plan, no vean, no vean, no vean, algo está pasando, algo sucede, pero ahí los amigos trabajan. ¡Vamos, vuelta! Se ha prestado esto Martín de Roma, aquí empezó este cabrón extraordinario, Martín Carrillo y Andan Arrietto, pero ni quitar, de esta manera, esta novia, no está pasando, Martín bien fractado, con la escuela bien colocada, ahí donde va, ahí está chica dando mitraña, esto se aplaude mucho, busque sigamos en la punta de Apurro Martín, pero se volviendo bien en la jugada, este es el hombre. Están preparando, están preparando para desarmar la escuela. ¡Vamos! 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 27 mil a 30 mil pesos ese aparato Necesito recaudar ese dinero Y necesito comprarlo a la brevedad posible Esa es la que me diga el trabajo Normalmente nunca Gracias amigos de La Habana Gracias amigos de Laudio Pero también quiero que le regaló el Bernay Fuerte el aplauso señor Gracias maestro Eso es todo llamado peso Pluma y viene para Gansitos Es un aparato que necesitaba chocolate Pero Gansitos sacando la callandía Sacando ahora sin la vida De la excelencia Gansitos anda bien plantado Dejenlo, dejenlo solo Y así se va ¡Gol! 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 así que no hay hasta el paixante se la prensa en la hora así se va como de una manera el hombre está listo vamos a ver, se metan se metan la semina ya será como don, ve que la mano ve que la mano esperando nada más porque mira la puerta ahí está y el marina va a estar rapidísimo el hombre lo suelta el hombre se va con las manos al aire y sigue dando un ente que va a ser bien de este pero sin que me se metan hay que estar se metan haciendo la fe de esa gran habilidad vamos a ver, señor que la respuesta como no lo canta y el hombre está cantando 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 ¡Gracias! ¡Puéntate, puéntate, puéntate! ¡Puéntate, vete en el rango! ¡Puéntate, puéntate! ¡Así se va, así se va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!